La plaza, muy solitaria. Solo dame un minuto más Para poderte alcanzar Y en tus brazos vuelva a encontrar El camino a ese lugar Hasta el mar dejó su furia de lado Vas con el viento libre Que hasta el mar lleve tu voz anhelando Reencontrarte ahí Es el día, ausencia foraz La noche duele algo más Donde no hay silencio en verdad Que no te vuelva a buscar Hasta el mar dejó su furia de lado Vas con el viento libre Que hasta el mar lleve tu voz anhelando Reencontrarte ahí Hasta el mar dejó su furia de lado Vas con el viento libre Vas con el viento libre Hasta el mar lleve tu voz anhelando Reencontrarte ahí ¡Suscríbete al canal!